Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a hacer un lavado de manos clínico. Hay una diversa clasificación de lavado de manos. El lavado de manos social, lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico. Cada uno lleva diferentes tiempos y obviamente diferentes duraciones. El lavado de manos social dura de 15 a 30 segundos. El lavado de manos clínico dura entre 40 y 60 segundos. Y el quirúrgico dura de 10 a 11 minutos. Y hay dos tipos de lavado de manos. El mecánico, que consiste en remover toda la forma bacteriana por medio de una acción abrasiva. O sea, con el uso del movimiento de las manos. Y el químico utiliza alguna sustancia química para remover toda la vida bacteriana. Y así interferir al crecimiento de los microorganismos. Pero vamos al punto. Un lavado de manos clínico, como te dije, dura de 40 a 60 segundos. Y eso es como una pregunta de examen siempre. Recuerda que también existen los 5 momentos para lavarse las manos. Antes del contacto directo con el paciente. Antes de realizar una tarea de asepsia o curación. Después de la exposición de fluidos corporales. Pueden ser sangre, sudor, orina. Después del contacto con el paciente. Y después del contacto con el entorno del paciente. Estos son los 5 momentos en los cuales tú debes de lavar las manos en un hospital. Así que acompáñame a demostrarte cómo se hace un lavado de manos clínico. Primero, palma contra palma con los dedos entrelazados. Después, palma de la mano derecha sobre el dorso de la izquierda y viceversa. Luego, el dorso de los dedos contra la palma opuesta con los dedos trabados. De esta manera. Luego, la fricción por rotación de las yemas de los dedos de la mano derecha contra la palma izquierda. Y viceversa. Y después, fricción por rotación de los dedos de la mano izquierda apoyados por el pulgar. Vamos a posterior enjuagarnos las manos y nunca las vamos a sacudir. Vamos a tomar un pliegue de papel y vamos a cerrar el grifo. Después, vamos a secarnos las manos de arriba hacia abajo entre los dedos y retirar el pliegue tirándolo a la basura. En ningún momento debes de sacudir las manos y podrás hacer la tarea séptica. Yo espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Prácticamente de este tema sacan la mayoría de preguntas en un examen de enfermería. Espero que te haya servido. Suscríbete. Te dejo un video por acá. Y nos vemos a la próxima.